1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso Te daré Calypso El viernes 3 de agosto Zombies en Arcos En el Survival Zombie Arcos En el Parque de la Verbena Os vamos a contar todo sobre esta actividad Aquí en A la Sombrita Hola 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 Atención, este es un mensaje muy serio para la ciudadanía, el 3 de agosto los zombies van a invadir arcos de la frontera, ya estáis avisados, así que el 3 de agosto cuida con salir a la calle, que no, que no es en serio. El 3 de agosto, el viernes 3 de agosto por la noche, zombies, sí, en el Parque de la Verbena, sí, es verdad, pero es una forma de divertirse, de pasarlo bien y, en fin, de echar una noche espectacular. Y estoy con David Morales, que es miembro del club deportivo Pajarracos Airsoft, y con Saray Soria, que es la delegada municipal de Juventud en Arcos de la Frontera, porque esto se va a hacer en Arcos de la Frontera, que no lo he dicho, igual no se estáis viendo, desde Prado del Rey Ovenocaz, dice, ¿dónde está el Parque de la Verbena? En Arcos, la entrada de Arcos. Y el viernes 3 de agosto es cuando se va a celebrar este survival zombie Arcos, efectivamente, así se llama. Bueno, pues buenos días a los dos. Buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿cómo se os ocurre la idea de organizar este survival zombie Arcos? Saray, ¿fue una propuesta del club, una propuesta del ayuntamiento? Bueno, en realidad, a ver, sabemos que hay varias, ha habido eventos de este tipo en ciudades y en algunas ciudades cercanas, sabíamos que tenía éxito y, además, era una cosa bastante demandada, por lo menos los chavales les entusiasmaba con los que habíamos podido hablar aquí en la delegación. Sabíamos que ellos habían participado en otros eventos relacionados por la zona y vimos la forma de poder sentarnos con ellos y sacarlo entre los dos pa'lante y en eso, eso, y ha nacido el evento, pero bueno, por así, para llamarlo de alguna forma. Una noche terrorífica en el Parque de la Verbena el 3 de agosto. Por cierto, este, un evento que, por ejemplo, en Chiclana ya es muy, es algo tradicional, que los zombies invadan las calles de Chiclana, ¿no? Por poner un ejemplo, que seguramente habrá más poblaciones. David, ¿estáis preparados para ese 3 de agosto darlo todo? Porque ¿a quién lo tiene que dar todo? Cuidado. ¿Hay gente que puede participar como zombies, otros como supervivientes? Sí, efectivamente. Hemos pensado en un evento para unas 150 personas, de las cuales 30 directamente pueden participar como zombies y el resto, las 120 restantes serían para supervivientes. Durante el evento, que sería una especie de gincana o carrera de orientación, van a tener que hacer una especie de búsqueda del tesoro y hacer determinadas pruebas. Y los zombies te pueden contaminar durante el evento, con lo cual esos 120 supervivientes pueden ir transformándose y pasando a ser zombies también. Tenemos preparado la organización una zona donde poder hacer el maquillaje y que vuelvan otra vez a incorporarse al juego. Hay todo el tiempo de juego, en forma de zombies. Yo quiero ser Z directamente. Zombies, sí, porque es más divertido que supervivientes, es un rollo. Zombies está guapo. No, pero supervivientes también, ¿no? Porque, hombre, si no hay supervivientes no tiene gracia, porque el zombie se supone que tiene que atacar al superviviente o intentar infectarlo, efectivamente. Pero vamos, que si yo salgo de marcha el jueves antes y me acuesto a las 7 de la mañana, no hace falta ni maquillaje. Voy de zombie directamente al Parque de la Verbena. Porque, ¿quién puede participar a todo esto? Creo que hemos dicho a partir de qué edad. A partir de los 12 años, los menores tienen que ir acompañados por algún adulto responsable y tienen que hacer equipo de 2 como mínimo y 6 como máximo. Queremos que sea un evento que aglutine a la gente, tanto amigos, familiares, y participen de forma conjunta y disfruten en familia o con sus amigos. ¿Hay límites de edad, David? Por arriba, todo el que se sienta joven, como nosotros, que nos sentimos jóvenes, aunque ya no lo seamos tantos, podemos participar sin problema. Entonces podemos ir con los cuñados y en plan te lo puedes cargar. Ya tienes una excusa, ¿no? Es que estábamos jugando. O sea, la familia, los amigos... Está bien, lo voy a proponer en la tele también para que vayamos todos juntos. Va a ser un momento muy bonito. ¿Y a qué hora empezarán, aproximadamente? Pues tenemos citada a las 7 de la tarde a los que participen como zombies para que les podamos maquillar. También les ofrecemos la posibilidad de los que quieran maquillarse en casa y venir ya maquillado, también lo pueden hacer. Y a partir de las 9 de la noche al resto de los participantes, porque le tenemos que repartir unos mapas de orientación del Parque de la Verbena y le tenemos que dar las instrucciones para que comience el juego a las 10. Tenía dos horas, tendrá dos horas de duración, de 10 a 12 de la noche. Costará de 10 pruebas que tienen que superar sin ser infectados por los zombies. Y tenemos previsto también premio para los ganadores. Pues, si no es posible, ahí estaremos esa noche, ese 3 de agosto. A los de la TN nos tienen un especial cariño siempre que vamos a actos de esto, no sé por qué. Seguramente querrán acabar con nosotros o alguna cosa de esto. Ya estamos acostumbrados. Bueno, pero el precio incluye el maquillaje, es decir, si yo voy para que me maquillen de zombie, cuando pago la inscripción, ya está. Sí, el precio de la inscripción son 6 euros para todo el mundo, vaya de superviviente o de zombie, porque durante el evento puede que te transforme en zombie, entonces está incluido el maquillaje. Así que lo incluye todo, todo lo que se necesita para el evento está incluido en esos 6 euros. Pensamos que es un precio bastante razonable para una actividad que lleva bastante organización. Bueno, ¿habrá que acotar el Parque de la Verbena o se queda tal cual o se señaliza para las pruebas? Claro, se señalizará para las pruebas, se intentará también que esté vigilado y controlado también un poquito, para que no haya ningún susto. Esperemos que no haya nadie paseando por allí, se encuentre allí un zombie y pueda... Pero bueno, sí, lo tendremos que poner los medios necesarios desde el ayuntamiento para que se realice el evento de la mejor forma posible y que sobre todo aquellos participantes y la organización, en este caso el Club Deportivo, pueda desarrollarlo de la mejor forma y que disfruten que para eso se organiza, que es lo que queremos. Bueno, es el viernes 3 de agosto, hay que darse prisa para inscribirse ya en la Casa de la Juventud de Cácero. Sí, aquí en la Casa de la Juventud tendrán las inscripciones y la información necesaria para el evento. Estar cualquiera de cualquier pueblo, no necesariamente. Sí, sí, nada, nada. Aquí acogemos a todo el mundo. Lo que pasa es que las plazas son limitadas, entonces una vez que se cumplimenten las plazas pues ya no habrá plazas para participar. Y lo que queremos es completarlas, por supuesto. Lo que se van a completar y demás. Porque claro, la organización tiene que tener un número de personas a su cargo, no puede tampoco extralimitarse. Efectivamente, nosotros somos un club pequeño y estamos buscando colaboración de familiares, de amigos y los tenemos a todos un poco implicados en el evento, como voluntarios, que también se lo agradecemos porque van a hacer también un esfuerzo ese día en hacer el maquillaje de los zombies, en formar parte de la organización, en dar la bienvenida a todos los participantes, en fin, todo lo que supone la organización vamos a contar con amigos y familiares. ¿Ya tenéis experiencia en este tipo de actividades? Nosotros organizamos desde el club deportivo actividad relacionada con el deporte nuestro que es AISOF. Esta actividad nosotros participamos en la organización del evento de Chiclana y fuimos parte de la organización también allí. Esa es la experiencia que tenemos. Y sobre todo muchas ganas de que salga adelante y salga bien. Chiclana, ¿van dos años? ¿Tres? Nosotros estuvimos este verano en el anterior. Un par de años o tres años aproximadamente. Bueno, en la calle La Vega, si no me equivoco. En el centro de Chiclana. En el centro de Chiclana. Eso es. Como controlo, ¿eh? Bueno, pues el 3 de agosto los zombies en el Parque de la Verbena de Arcos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Si tenéis que sacar el perro, pues sacarlo un poco antes porque ya a partir de las 10 de la noche hasta las 12. O sacarlo a partir de las 12. Que nadie se lleve un susto como bien ha dicho Saray. Estáis avisados que el 3 de agosto va a haber zombies y supervivientes allí luchando por sobrevivir en el Parque de la Verbena en este survival zombie Arcos. Que yo creo, las plazas son 150. Yo creo, atención delegada del juventud y del ayuntamiento de Arcos, que vamos a sobrepasar las 150 solicitudes y en tiempo récord. Y no me equivoco, seguro. Pero bueno, eso es la rapía que se pueda hacer, ¿no? También. Hombre, es que la idea, sobre todo, que desde la delegación siempre intentamos y bien con los eventos que venimos organizando es ofrecer alternativas de ocio. Y por supuesto, alternativas de ocio que sean atractivas para nuestros jóvenes. Y es verdad que hay mucha demanda de cosas diferentes. Así que si se supera, pues nos sentiremos muy satisfechos y nos hará también trabajar para intentar mejorarlo y ampliarlo para otra próxima edición. Y además, bueno, también en esa semana comienza la Semana de la Juventud, que será el tercer año que la celebremos. Y que intentaremos también sorprender y ofrecer también otra alternativa. Yo creo que el pistoletazo de salida va a ser perfecto el día 3 y cada vez ya no es una semana, ya vamos por una semana y media si seguimos así. Así que perfecto, yo intentaré. Si se supera, será señal de que tenemos que seguir trabajando en ampliar y en seguir ofreciendo alternativas. ¿Te has visto ir a hacer zombis, de supervivientes o de organización simplemente? De organización. Ese será el trabajo fundamental que... ¿Será sobrevivir a la organización? Será sobrevivir a la organización y que no haya ningún problema. Intentar solucionar todo lo que nos pueda surgir sobre la marcha también. Porque también nos pueden surgir cosas. Pero ya tenéis, me imagino, planeado el recorrido. Está todo planeado, está todo organizado, están las pruebas previstas, tenemos el mapa de la verbena también. En fin, tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Nos hace falta solo que la gente se anime y se apunte. ¿Has dicho que son 6 euros la inscripción? Es muy poca cosa. En la Casa de la Juventud de Arcos, si nos estáis viendo desde otros pueblos, el 3 de agosto, viernes 3 de agosto, hay un Survival Zombie Arcos. Si os queréis apuntar, tenéis que hacerlo ya en la Casa de la Juventud de Arcos, en la calle Picasso sin número. Y nada, fácil de localizar junto al Instituto Alminares. Preguntáis por el Instituto Alminares si sois de fuera de Arcos. Y eso sí, daros prisa, porque hay 150 plazas y van a volar. Os lo garantizo, porque este tipo de actividades tienen mucha demanda, ¿verdad, David? La verdad que sí. Sabemos que en otras ciudades el evento se hace prácticamente para mil personas. Pero claro, ya la organización es mucho más grande, más compleja. Y la verdad que ahora mismo nosotros no tenemos todos esos medios. Esperemos que los tengamos más adelante si a la gente les apetece y les gusta. La próxima es Saray, convoca para 600 personas. Próximo es Survival. Ojalá tengamos que hacer una edición nueva, que tengamos que convocar a muchísimas más personas. Que hemos intentado hacerlo de una forma modesta, pero sobre todo con gente, con un club deportivo de aquí de Arcos. Intentar hacerlo de la mano, intentar trabajarlo de forma conjunta. Se podría haber hecho de otras fórmulas, pero creíamos que era necesario implicar a la gente y hacerla partícipe. Y en este caso, el Club Deportivo Airsoft, Pajarraco Airsoft, ellos han trabajado ya con nosotros, por ejemplo, aquí en la delegación, en la Pechiño. Y yo creo que era necesario que lo hiciéramos más modesto, pero más nuestro. Más vale más modesto y cumplir con todas las normas de seguridad y que todo salga bien, a lo mejor ofrecer 300 plazas, el doble, y que haya un descontrol. Y no tengamos los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos los participantes. Le estaba preguntando a David lo del Pajarraco Airsoft, este club deportivo que yo desconocía que existía. Me dice que tiene como 5 años de vida aproximadamente. Pues es un club que se dedica a hacer una actividad deportiva, que desde hace unos años está de moda, que es el Airsoft. Es una especie de paintball, pero un poco más sofisticado, mucho más personalizado. Yo siempre que veo a alguien me preguntan, ¿qué consiste la actividad? Pues yo le digo, imagínate que estás jugando a los típicos juegos de la Play, que están muy de moda, pero tú lo estás viviendo en primera persona. No estás sentado en tu casa, sino que estás fuera, estás con amigos, estás haciendo actividad física, te estás divirtiendo, y estás haciendo todo ese tipo de juegos de disparos que están muy en boga de todo el mundo hoy en día. Son los juegos más vendidos de la Play, pero a nosotros nos gusta porque no es sentado. Aquí lo que se trata es de moverte, de hacer actividad física de forma diferente. El campo de prácticas está dando. Pues desde el verano pasado el Ayuntamiento nos facilitó unas instalaciones que están en la carretera que va hacia la Junta de los Ríos. Es un terreno compartido también con el Club de Tiro con Arcos. Y allí es donde nosotros practicamos esta actividad y estamos dispuestos a todo el que le guste o le apetezca que se ponga en contacto con nosotros. En el mismo evento podrán tener información también. Bueno, pues el 3 de agosto, acordaros, viernes 3 de agosto, Survival Zombie Arcos, organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Arcos, y con la colaboración indispensable de este club deportivo Pajarracos El Sof. Aquí, David, como representante o presidente o portavoz. Pues soy el secretario del club, mis compañeros, la verdad que todos están trabajando ahora de mañana y no han podido acercarse ninguno. A ti, buen representante, lo han dejado en buenas manos, David. Bueno, pues delegada, David, una invitación a todo el mundo que nos ve desde cualquier pueblo de la sierra, y especialmente a los jóvenes, las jóvenes, bueno, y da igual la edad, ¿no?, de Arcos de la Frontera, el viernes 3 de agosto, si quieren participar tienen que inscribirse ya cuanto antes. Cuanto antes vengan aquí a la Delegación, a la Casa de la Juventud, y se inscriban y que participe, como bien ha dicho antes David, a partir de los 12 años todo el que quiera, todo el que se sienta con ganas de participar, no tiene límite de edad, evidentemente lo hacemos dirigido a los más jóvenes por ofrecerles, como ya decía, una alternativa de ocio, pero que se apunte todo el que quiera y que cumplamos todas las expectativas. Y aquí, bienvenido será. Mi invitación, por Lena Menes, en los labios. Pues yo estuve en la Survivor Zombi de esta de Chiclana, la primera vez que participé, y ver esa cara de entusiasmo en la gente, eso no tiene precio. Todo el mundo entusiasmado, metido en el papel, disfrutando, y sobre todo haciendo algo distinto. Y creo que es importante que los jóvenes tengan otras alternativas de ocio, y yo creo que es una manera de que se enganchen en otro tipo de actividades. Son bastante más saludables. Se va a la marcha, oye, se va a la marcha el viernes 3 de agosto, se va a ir al zombi arco, se va el rollito ese del miedo, del terror y todo eso, pues nada, al Parque de la Verbera. Pero para eso tenéis que inscribiros primero en la Casa de la Juventud de Arcos de la Frontera, en la calle Picasso. A mí me dejan un día sin comer y yo voy de zombi directamente, sin maquillaje. O sea, me como lo primero que me encuentre por allí, al primer superviviente que haya por allí. La verdad es que pinta muy bien y tengo ganas de que llegue ese día para participar también. ¿La delegada va a participar? ¿De espectadora, de zombi, de sus pervivientes? Ya estaré, ya veremos. Allí estaré, por lo pronto. Pero la verdad, que deseando de participar... Muchas veces, cuando tienes un cargo de responsabilidad o trabajas en un medio de comunicación, tienes que, claro, no puedes participar en determinadas actividades. Aunque ganas, no nos falta, no nos falta. Pues muchas gracias a los dos, que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Y el viernes por la noche nos veremos por allí, en este Survival Zombi Arcos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabo de encontrar un campamento militar. Son militares normales, incluso ellos raros. Hay gente del pueblo. Están ayudando, están trayendo agua. Voy a intentar después infiltrarme en el campamento para ver si realmente nos pueden ayudar. La ciudad es infestada. Necesitamos vuestra ayuda. A continuación, tenéis que empezar a elegir un capitán de cada... ¡Cabrones! ¡Sois unos putos retirosos! ¡Todos han muerto por vuestra culpa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Es muy guapo. Pero estos tíos están jugados. Es más descojonado. Para ellos esto es un juego. Hay más que un cargado de ver encima y se sigue moviendo. ¡Vamos! ¡Abaja de juego! ¿A dónde vamos? Estamos yendo a la base ¡Esta zona no es seguro! ¿Queréis pruebas? Aquí tienes pruebas No, al menos tienen armas Mientras no me disparen Estos son los que quedamos Apenas 100 personas Estaba la plaza llena, no queda nadie Los han cargado a todos Hemos conseguido que accedan A llevarnos a su campamento Por lo menos un sitio con armas y con reservas de comida ¡Muy bien! ¡Dejo en paso! ¡Dejo en paso! ¡Aquí sólo quiero ver! ¡Miren ese equipo! ¡El resto es fuera! Tenemos que se nuden por la zona ¿Dónde exactamente? No lo sé Tienen que marcar a las hordas Coja uno y pasa el resto ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces hay que un palito? ¡Joder! Por lo visto tenemos que poner el palo de luz Que tiene una especie de GPS o algo Se supone que van a bombardear directamente a las hordas de zombies ¡Es hora si no me dejaba! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uuu! ¿¡Corre, corre, corre! Encàoo, Corre, Corre, me duele! Joder, de puta madre. O sea, iba con un grupo de 5 tíos, se han cargado a la mitad y a los otros los he perdido vista. No sé qué hacer, voy a volver al campamento a ver si han vuelto a ir. Aquí solo nos mandan, pero nos mandan que les ayudemos para no hacer el trabajo. Aquí están todos los policíaos en su campamento militar, mandándonos a nosotros a por sus recados, a por agua, a poner dispositivos GPS. Somos sus conejillos de guía, nos usan como cebo. Es lógico, es un procedimiento militar habitual, pero cuando eres tú el cebo, te molestas. Esto no me da el aguacadís. Tienes todas las casas para ti. A ver, mi consejo, distracción e incursión. Me han pedido que os recuerde encarecidamente Proyecto Titan. No sé si os servirá ahora, después, más adelante. Tenedlo en cuenta en todo momento. A ver, que tampoco se les puede echar nada en cara. Joder, sí que están ayudando a algunas personas. No me gustan sus medios. No sé, igual que la facción que conocí la semana pasada. Pero estos son militares, normales, no son unos putos nazis. Cada vez está cayendo más gente. Esta ciudad está perdida. Lo único que necesito es un coche que funcione y salir de aquí. Por sacar cuatro pruebas de mierda, estoy jugando que me maten. Por lo visto, estos militares no tienen nada que ver con la corporación WRG. Pero apetitos a ver. Ya no menciono mi sombra. ¡Ay!